Ciclón, dame lo que te gusta Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabóramo, yeh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amen Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caile al condo Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos una adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap, 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 tapos Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Pa' poderlas describir Es algo, marido Que tiene tu mirada Que me notició, eh Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo, marido Que tiene tu mirada Que me notició, eh Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Baby, cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, eh Cuando el reloj marque las doce, eh Te ve en el sitio que ya conoces, eh Pa' mostrártelo en todas las poses Más que a mi corazón más tú le haces, eh Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo, marido Es algo, marido Que tiene tu mirada Que me notició, eh Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo, marido Que tiene tu mirada Que me notició, eh Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Eh Raja hasta la muerte, oíte Convertí mujer del hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Tengo un perreado a la testa Ella tiene novio y qué pasó Ella manejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Real hasta la muerte DJ Una serie vega, viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te peoré en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo Hey, to-ta-ta-ta Te voy a dar hasta la muerte, baby Te voy a dar hasta la muerte, baby Con Anuel Lo-ra-rao Lo-intocable, ¿oíste, bebé? Natty I-Luminati Call-A-Call-A-L-O-Way Tu voz en entertainment Call-A-Sensei Oh, yeah, yeah So now he's your heaven Oh, yeah You're lying to yourself and him to make me jealous Oh, no You put on such a neck when you're sleeping together All this cause I said I don't want marriage I don't want marriage I'd rather go half on the baby Cause at least I know that it's not temporary And at least we'll share something that's real Oh, yeah I can tell that you're just trying to feel Oh, no Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Oh, yeah Pa' que yo vea Cómo se va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Miéntelo a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A tú ves bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hay guay de vacaciones Ni felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Bien Gal be's your head You lying to yourself and him To make me journal This is the remix You put on such a neck When you sleeping No one can't I want this cause I said I don't want to run But I want to run DJ Ciclón Manuel Turismo Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado, no lo he lograo Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tira que no haya pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo No, 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 no Que aprovechas de la situación Apareciéndote de la nada Y tú como si nada Con solo una mirada Mi mente maquinada Si estás aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Provocarme con tu cuerpo Y convencerme con tus besos traicioneros Y lo loco es que yo me dejo Contarle calma el deseo Sabiendo que lo tuyo es mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa ¿Viste el doblete? Ok Digo que no pero termino diciendo que sí Es que pienso en tu cuerpuito encima de mí Eso es cuando te conocí en la noche que te comí Es cuando nos emborrachamos y contigo amanecí Yo soy el nigger el que te mata El que con besos te arrebata El que te quita la battle flow calle El que te domina el que te examina Digo que no quiero pero mi mente te imagina Es que no sale de mi mente Que todos los días baby estoy contigo Yo te pienso Quiero olvidarte y no lo consigo Digo que no quiero pero siempre sigo Y yo no me niego Siempre que le llega yo le doy Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Damas y caballeros Colombia y Puerto Rico Con la intención de hacer un éxito mundial Manuel Turizo W Yandel Multimillion Records La Industria Inc. Combinación que huele a dinero DJ Ciclón Salió del colegio y se puso tacones Llamó a par de amigas pa' salir de Rosé Su maile dice que llega antes de las doce Podrá ser la mamá pero no la conoce Voy llegando yo a la discoteca Al VIP llegar a esta muñeca Cara de santa seguro que peca Ah, ah, ah Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita los tímidas Me dice algo como Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Fruita de isla Sweeter than ever Organic way she grows More precious than gold Diamonds and pearls Yeah Now when you walk with the beat And talk with the melody so sweet See anything is possible Where the night leads Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Me dice algo como Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh na na oh Oh na na oh Oh ya ya Sale una noche pa' pasarla bien Chillin' cool En la chiva combo soltero con el tanque full Siempre con lo Nike nuevo pero flow es cool Con masala que una lata de Red Bull Y aunque la disco esta explotada de Yales Tu eres la que mas sobresale Ese culito de la falda se sale Que chumba afuera que me lo regale Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Me dice algo como Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Welcome to Jamaica The land of food and water Where we have all the beautiful girls Them straight on ya We have coconut rum and water Everything bout ya Nice For real Y suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Sábado soltero Sábado soltero Yo me voy pa' Jamaica Llamo a mi parcero La gatica Que caigan Tráiganme un guarito Y un bloncito En la playa Hoy me doy lo que me traigan Mientras suena la música Sentimos la química Un trago con tónica Y se le quita la optimidad Me dijo algo como Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh ya ya Oh na na oh Oh na na oh No se que dijo pero todo me gusto Ja 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 A ver